En Riberalta comencé en la Escuela Elemental de Comercio, que también en ese tiempo Riberalta no estaba muy preparada, tenía apenas hasta el quinto año de primaria y yo tuve mucha suerte porque ese año de 1940 se formó el Colegio Pedro Crabbe de Riberalta, la Escuela Elemental de Comercio, la Escuela Laval Militar y para profesores la Escuela Normal. Entonces Riberalta para mí comienza en aquel año de 1940 a elevarse con capacidad de su juventud y retorné entonces a mi pueblo el año después de tres años de haber estado en Riberalta y haber cumplido los tres años de contabilidad que había en Riberalta. Llegué a Nularavaqués y no viendo cómo llegar a La Paz porque era difícil en esos tiempos, ya por suerte yo ya no volvía, no comenzaba a hacer sus vuelos a Zamorra porque es verdad que no teníamos pista todavía. Entonces tuve que andar a la caballo cuatro días para ir a tomar el avión a Zamorra y de allí viajé a La Paz. El 19 de diciembre de 1943 y justo esa noche que llegué, el 19 de diciembre ya para el 20 de diciembre, comienzan los golpes militares en La Paz. El 19 de diciembre de la madrugada para el 20, entonces hubo el golpe del peronel Villaruel, era mayor de ejército entonces, el mayor Villaruel, y lo tumbaron al gobierno del general Enrique Peñaranda y así todos subieron La Paz y con ese cambio de gobierno hubo un movimiento de buscar la superación porque también La Paz estaba atrasada. No había la carrera, por ejemplo, de la universidad, la carrera comercial. Entonces yo tuve que volerme a un instituto, Greg, donde ingresé, era un señor español el dueño de estos, y ahí comencé ese año del cuarenta y cuarenta y cuatro. Porque yo llegué a fines de diciembre, porque yo llegué a fines de diciembre, entonces el cuarenta y cuatro, y regresé a la Greg, y ya yo había superado eso, lo que estaba enseñando el Instituto Greg, y por mucha suerte también, el año de los ciento cuarenta y cuatro, se funda el Instituto Superior de Comercio, gracias al gobierno del presidente Villaruel y Keiko Bois. Director del Instituto Superior, era un militar, entonces el viceministro, ministro, y entonces el director del instituto, lo llevó al rango del Instituto Superior de Comercio, al rango de universidades. Igual como había llegado con revolución a La Paz, salí también con revolución porque el pobre presidente Villaruel, que había hecho mucho por la gente pobre, porque entonces la gente del campo trabajaba gratis para los que tenían su finca. Trabajaban, en ese caso yo visité varias fincas para ver el estado de los pobres campesinos, daba lástima, no tenían escuela, no tenían iglesia, y tenían el agua muy lejos, el lago Titicaca. Tenían que andar con la lengua para tomar agua. Entonces, en vista de esa situación tan mala para los pobres campesinos, el presidente Villaruel sacó una ley donde prohibía de que la gente trabaje gratuitamente, que se debía pagarle el justo precio. El campesino trabajaba en las propiedades de la ciudad, en el campo, en este sentido. El día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y mediodía del sábado, trabajaban como peoles gratuitamente, y le daban al campesino el mediodía del sábado y el domingo para que trabaje para su familia, y aún todavía, cuando había la producción en ese tiempo, dividían de la producción del día y medio que había producido el campesino, y también pasaba a favor de los propietarios de fincas. En esa situación era la situación de la paz. A la gente se la llevaba a la casa, a los más capacitados los campesinos, a trabajar gratuitamente también en la casa. De ahí que el presidente Villaruel sacó una ley, y esa ley que sacó para liberar al campesino fue que originó de que al presidente lo echen del palacio de gobierno y lo llegué en un poste de la plaza Buillo, ahí fue el abocado, junto con su secretario, su edical y un periodista. Eran cuatro los que fueron sacrificados. Las palabras del presidente Villaruel dijo, Yo no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Y esa frase fue que la adhesió a la gente cubriente, una pena en realidad. De esa manera tuve que dejar la paz. De esa manera tuve que dejar la paz.